Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. En otro día es que Bárbara Morin nos dijo que muy pronto podemos verla de nuevo en un proyecto donde ahora sí enseñará su escultural cuerpo y es un proyecto que está producido por Cadena 3, por Argos y por otras importantes empresas de comunicación. Dos Lunas, la nueva serie de Argos y Cadena 3 a la que ahora también se suma Mundo Fox y la cual marca el regreso de Bárbara Morin a la televisión. La verdad me siento muy afortunada, sé y estoy consciente de lo privilegiada que soy en el mundo y pues gracias por eso. Pues si nos va bien y el público le gusta seguramente haremos una segunda y una tercera y las que sean necesarias. Además de ser la protagonista de esta historia, Bárbara también es la creadora y socia del proyecto liderado por el productor Epic Menú Ibarra. Hace muchos años que no trabajábamos con Bárbara, pero además me encanta volver con ella a trabajar no en una telenovela sino en una serie, hacerlo con un lenguaje cinematográfico, con una temática dura como decía hace rato con una serie que es oscura, sexy, como también hay que hacer la televisión de vez en cuando, sobre todo en este país que todo es tan mojigato. La actriz interpretará a unas gemelas. Ambos personajes explorarán la dualidad de sus propias personalidades, las cuales estarán cargadas de pasión y sexualidad. Yo sé que a mis fans les gusta verme sexy y en la serie es muy sexy. ¿12 capítulos? 13 capítulos. Van a ver mucha piel, sí, más de lo normal yo creo. Es muy difícil, realmente yo soy muy pudorosa, entonces es muy, muy costoso hacer estas escenas, pero bueno, todo el equipo que tenemos detrás de cámaras son gente profesional, respetuosa. El actor, que es Leonardo Sbaraglia, que es con quien hago las escenas, es un gran amigo mío, aparte que es un excelente actor y es súper profesional también. Me ha cuidado mucho en todas estas escenas, entonces me he sentido muy bien. El estelar masculino recae en el actor argentino Leonardo Sbaraglia. Toda la serie tiene una gran carga erótica, es una serie de un gran condimento erótico y sexual, porque la relación que tiene Bruno con Luna, fundamentalmente, que es uno de los personajes que interpreta a Bárbara, es una relación tremendamente de una sexualidad de alto nivel, una relación de amor, odio, donde el sexo está presente en cada uno de los poros. Ilse Salas, Tomás Gorós y Aldo Gallardo también forman parte del elenco de esta serie que empezará a transmitirse por Mundo Fox a principios de noviembre y próximamente también por la pantalla de Cadena 3. Es un personaje que va ignorante por la vida creyendo que todo es muy fácil, que las decisiones que toma no tienen consecuencia alguna. Y en este caso él decide irse por un camino más oscuro. Informó Elizabeth Soria.